Es brutal, de verdad, como puede haber 48.000 me gusta Este ejercicio podría estar ahora mismo, tal y como está planteado, en un top 5 de ejercicios peligrosísimos Amigos del músculo o del minúsculo, eso dependerá de vuestro grado de desarrollo muscular Que aquí estamos para revisar lo que se nos ponga delante, ya sabéis, es un popurrí y a veces se queda en un monurrí Porque si hay una publicación que requiere un monográfico, monográfico adjudicado, ¿estáis listos? Vamos allá Vamos a pasarlo lo mejor posible, venga, dentro movidotes de fitness A ver, este es de Frank Serapion, ¿vale? Como era muy largo me lo he visto un poquito primero Y te cuenta cómo, dependiendo del agarre, atentos, ¿vale? Dependiendo del agarre de las manos Pues tú puedes condicionar la interacción de los músculos durante la extensión del hombro O sea, trabajar espalda, remos, jalones, ¿vale? Entonces solo quiero que os fijéis un poquito, ¿vale? ¿Me veis? ¿Veis cómo la interacción se produce en el... lo veis, ¿no? En el bíceps ¿Veis que pase algo? A no ser que yo haga así, ¿vale? ¿Veis que pase algo en el hombro? Luego todo lo que sea, tirar así Es lo mismo que tirar así Y todo lo que sea, tirar así Es lo mismo que tirar así Luego cuando abres ves que ya no puedes tirar así O sea, que ya las manos te molestan Luego o tiras así o tiras así Pero no depende de la posición de las manos Sino que depende, ¿vale? Lo voy pasando un poquito para que lo veáis Sino que depende de la posición relativa del hombro Cuanto más abajo Cuanto más abajo el codo Pues es más extensión ¿Vale? Ahí lo vais viendo como lo va contando ¿Vale? Cuanto más abajo, más extensión En la extensión hay unos músculos Y cuanto más arriba Desaparece la extensión Y se va transformando en una abducción horizontal Un pájaro Pero curiosamente Movimientos en los que me inclino Y tiro Y el ángulo no es ni arriba ni abajo Este tipo de jalón que todos conocéis ¿Vale? Pues hay como una especie de mix De interacción En donde los músculos Todos, ¿eh? Los mismos Hay aductores Aductores horizontales Extensores Y en situaciones intermedias Lo que hacen los músculos es Repartirse los porcentajes Pero una vez establecida la posición relativa del codo Del hombro Y por tanto el eje de rotación Ya esto Da igual Da igual lo que le cuente al chaval Da igual lo que le susurre al oído Da igual los vectores ¿Vale? Las líneas de fuerza que ponga Da igual No tiene nada que ver con la posición relativa de las manos Frank Frank es de la escuela de entrenamiento diferencial, ¿no? O al menos en esa línea, ¿no? Bueno, pues en esa línea Esto no es cierto, Frank Lo siento Es mentira, es falso Te estás equivocando Y estás probablemente haciendo que la gente se equivoque Y además Estás haciendo que de pronto la gente Pues empiece a trabajar en supinación Cuando estaba tan feliz Trabajando O en agarre neutro O en pronación Estás haciendo que la gente de pronto Pues elimine Este es el problema De este tipo de divulgadores Que de pronto Dicen Esto es la hostia Y que la gente Porque hay gente que lo ve Y que le sigue Y que la gente de pronto Elimine De su repertorio de entrenamiento Determinados ejercicios Son tan extremistas Porque esto es extremismo puro y duro Esto es irse a un extremo Pero en el ámbito del entrenamiento Tenemos que movernos Desde el blanco hasta el negro En todo el espectro de grises Porque cada una de esas modalidades Con diferentes mecánicas Te está aportando algo distinto Algo útil Algo que marca la diferente Fijaros Alejo Marino 18 Vídeo explicado De manera sencilla Que es el fallo muscular Y como llegar a él Para ganar masa muscular Entonces pone en la imagen Si tus series terminan así No vas a ganar masa muscular 48.213 me gusta Prestar atención Vale Un press Mal ejecutado Pero un press Muy típico Y ahora atentos 48.000 me gusta Un señor Con una carga Notable o no Porque puede ser pantomima Retorciéndose Fijaros ¿Eh? Retorciéndose Fijaros ¿Vale? Paro la imagen Para que lo veáis Fijaros Los pies Los pies Rodillas Cadera Tronco Contorsión Un hombro Más alto que el otro Un codo más alto que el otro Las mancuernas desajustadas totalmente El movimiento Como veis Contorsionado A ver Todo el mundo sabe Que eso Que esa repetición Es la repetición En la que cualquier monitor Instructor Persona de buena voluntad ¿Vale? Al pasar al lado Le tiene que decir Ya Para Quieto No hagas esa repetición Por favor No hagas esa repetición Esa sobra Te vas a hacer daño Te vas a reventar algo Todo el mundo sabe Que esa repetición Es La que nunca Debes hacer O la que Has hecho Porque Tenías que terminarla Por lo que sea Y al terminar Dices Wow De lo que me he librado Madre mía En cualquier momento Podría haber reventado Cualquier cosa Esa repetición 48.000 Me gusta En un tío Que lo que está Es promoviendo Una ejecución Tremendamente peligrosa Tremendamente asimétrica Es brutal De verdad Como puede haber 48.000 Me gusta Que es Porque Te motiva A darlo todo Pero por favor Que tú puedes empujar Y darlo todo Sin necesidad De retorcerte Y cuando veas Que no llegas Pues las dejas Y si consigues Llegar al final Pues habrá sido Perfecto Todo el mundo Que lo está viendo Ahora mismo En este canal Está escandalizado Entonces ¿Qué pasa? Que 48.000 personas Porque a ver La gente que viene a mi canal Yo creo que el 99% Es gente normal Gente sensata Gente que tiene cordura Que tiene Cuatro dedos de frente Y luego te explica El fallo muscular Es cuando estás haciendo Repeticiones de un ejercicio Hasta que el músculo se cansa Y ya no puedes hacer Ni una repetición más Es decir Llegaste al fallo muscular Que se confunde con Quemazón O que te queme A ver Ahora que lo veo ¿Vale? Fijaros un momento Si has conseguido Terminar la repetición Es que manda cojones Es que encima Manda cojones No me he dado cuenta Perdonad ¿Vale? Por ser tan Tan torpe Te está Poniendo un vídeo Que muestra Lo que se supone Que es un fallo muscular Y el tío Termina Y llega hasta arriba Es como si Fijaros El vídeo es tan horrible Tan horroroso Que además es que Se mete en tu mente Y te destroza Las neuronas Lo quito ya ¿Vale? Perdonadme No sea que me quede así Charlex Set Fitness Ya me acuerdo Agressive Anti-rotation For your core Agresiva Anti-rotación Para tu core Atentos Anti-rotación ¿Dónde está la anti-rotación? A ver A ver si nos entendemos Si yo Giro violentamente Hacia un lado Mis estructuras Y la musculatura Que frena Pues Tiene que trabajar Para frenar el movimiento ¿No? Entonces Eso es el concepto De anti-rotación Es decir Para que Haya músculos Que frenen el movimiento Yendo hacia la derecha Pues tienen Lógicamente Que ser músculos Que se están elongando Y que tu cerebro diga ¡Eh! Aguanta Fase excéntrica o negativa Y que a partir de ese momento En que se consigue frenar Pues inician un movimiento positivo En sentido contrario Y ahora serán Los del lado contrario Los que tengan que frenar Para iniciar el movimiento A ver En este caso Hay oblico externo Oblico interno Y trasverso Que están rotando ¿Vale? Por lo tanto Tenemos músculos Capaces de rotar en un sentido Y por lo tanto Capaces de realizar Fases concéntricas y excéntricas Positivas y negativas Y músculos que lo hacen En sentido contrario Luego Aquí simplemente Estamos viendo Acciones dinámicas ¿Vale? En las que Se están conjugando Fases negativas Y fases positivas Pero ojo Lo que tiene de peculiar Es que al ser tan agresivo Tan brutalmente peligroso Catastrófico Pues estás dificultando Que la acción de los músculos Que pueden frenar Al final de la fase negativa Pues esa acción Al ser tan violenta Pues lo que hace Es que tú estés llegando A límites De recorrido articular Que pueden coincidir Como es el caso Con situaciones de máximo estrés De los discos Intervertebrales En este caso Como veis De las zonas Lumbar y dorsal Luego a ver Esto que está haciendo Este señor Es una barbaridad Fijaros que vemos Barbaridades en este canal ¿Vale? Pues esto Es de esas que no puedes catalogar No puedes catalogarlo A ver por favor Que nadie haga Nada Mínimamente parecido Ojo eh Y estoy hablando de Problemas en la zona Dorsal y lumbar Y fijaros también En la situación En la articulación Del hombro En las caderas Y en las rodillas Es decir El grado de lesividad Este ejercicio podría estar Ahora mismo Tal y como está planteado En un top 5 De ejercicios Peligrosísimos Brutalmente lesivos Ahí lo tenéis ¿Vale? Lo ponemos Ya acordaros ¿Vale? Si hacemos alguna De estas clasificaciones A final de año Pues acordaros Recordadme José acuérdate Del pavo Eh Sed fitness Acordaros ¿Vale? Pues no me acuerdo yo Pero claro Que Yo tengo la mente ya Eh Fracturada Y bueno Hasta aquí Espero que hayáis disfrutado Con lo que hayáis podido disfrutar Y que no hayáis sufrido mucho Con lo que os haya hecho sufrir Yo estoy aquí Desde un punto de vista Totalmente neutral Para enseñaros todo O sea que Ya sabéis Si Ahora mismo me estáis ahí Diciendo Me lanzando puñales Neutral Tú neutral Iron A ver Era una brumita ¿Vale? Perdonad Iron Masters Forever Gracias Vamos a demostrar de lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters